Me ha pasado otra vez Me he despertado sin saber si es hoy o ayer No sé dónde estoy de quién es esta extraña habitación Hay dos botellas de ron entre los restos de una gran batalla de amor Hay una chica a mis pies que tiene aspecto de no sentirse bien Tengo arañada la piel y un tatuaje que dice Te quiero y sabes no sé con quién estoy He vuelto a hacerlo, no hay tres, dos, dos, dos Y sin decir adiós voy a marcharme Creo que es lo mejor No encuentro mi pantalón Que alguien pare Ese maldito tambor Lo siento por los dos Por una noche de tan oscura pasión Si tu nombre es Isabel Quiero decirte que no te olvidaré Tengo arañada la piel Y un tatuaje que dice Te quiero y sabes no sé con quién estoy He vuelto a hacerlo, no hay tres y dos No, no, no He vuelto a hacerlo No hay tres y dos He vuelto a hacerlo, no hay tres y dos He vuelto a hacerlo, no hay tres y dos Y otra arañada la piel Y un tatuaje que dice Te quiero y sabes no sé con quién estoy He vuelto a hacerlo, no hay tres y dos No, no, no Tengo arañada la piel Y un tatuaje que dice Te quiero y sabes no sé con quién estoy He vuelto a hacerlo, no hay tres y dos No, no tengo arañada la piel ¡Gracias!